Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este video informándoles que Raúl Castro Renuncia a la Secretaría del Partido Comunista de Cuba Este viernes 16 de abril, el líder comunista cubano Raúl Castro Anunció en el octavo congreso del PCC que dejará su cargo de secretario general Castro, de 90 años, venía ejerciendo dicha función desde el año 2011 Cuando le tocó sustituir a su hermano y máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro Por otro lado, el veterano político de izquierda aclaró que no aceptará propuestas para mantenerse en otros cargos de dirección del partido En el cual seguirá militando a pesar del retiro anunciado Es importante destacar que por primera vez en seis décadas, un miembro de la familia Castro no será el jefe del PCC El sucesor de Castro será designado en los próximos días en una simbólica votación Ojalá y la influencia dañina y negativa del gobierno cubano sobre Venezuela cesará con esta noticia Sin embargo, lamentablemente, el chavismo sin Cuba es como un día sin sol Lamentable Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo Nos vemos ¡Gracias!